Ayer ya traje vídeo de los ganadores del Mr. Olimpia de cada categoría y en el de hoy vamos a ver a los hispanos en el Olimpia para que veamos cómo lo ha hecho nuestra comunidad, todos nuestros países. El primero y más destacable que tenemos que comentar sin duda alguna es Ángel Calderón, lo estuve analizando en profundidad en el vídeo de las finales de 212. De toda esta lista diría que es el más importante por ser de una categoría como 212 y tener el nivelazo que trae. Y tenemos también un par de chicas en segundo y tercer lugar que luego os mencionaré. En la categoría del culturismo open de los grandes no tenemos a nadie, de momento. Ahora vamos a la categoría wellness donde tenemos 4 nombres. La dominicana Elisa Alcántara ha quedado en tercer lugar, lo cual es un pedazo de puesto, así que mi enhorabuena. Tenemos también a la española Sandra Colorado en un octavo lugar. De verdad que en este vídeo vais a alucinar la cantidad de culturistas de nuestros países que hay. Tenemos también dos mexicanas, la primera de ellas Victoria Reyes. Lugar 16, esto no significa que haya quedado 16, es que a partir del top 10 a todos los ponen 16, en otras categorías a partir del 15 depende. Y también tenemos a la culturista Jacqueline Huescas. Estas son todas las integrantes de la categoría wellness. Ahora pasemos a la clásica porque sorpresa, también tenemos unos cuantos nombres interesantes. Tenemos de hecho 4, en primer lugar Germán Pastor, por desgracia solo he podido encontrar esta foto suya del Olimpia, así que os pongo esta otra. Físicazo el de este señor, tiene un nivel muy alto. También os enseño a su querido amigo Antoine Lod. Mirad la separación que tiene este hombre, vaya nivelazo el de estos dos culturistas. Y por supuesto no podía faltar a Alejandro Cambronero. El costarricense, este señor ha quedado en top 12. Si no os digo nada es porque han quedado en lugar 16, ya sabéis lo que significa, ¿vale? Pero este hombre ha quedado en lugar 12. También mencionar que ganó el Olimpia Masters este año. Y tenemos una cosa que me ha chocado, que es que Diego Galindo Brasil, ¿cómo que Brasil? Pero no es colombiano. Bueno, Diego Galindo de Colombia, aquí lo tenemos. Es uno de mis físicos favoritos de Classic. Lástima que haya quedado 16. Quizá haya sido por la condición, no sé, pero en cuanto a estructura y la mejora de masa muscular que ha tenido este chico, increíble, vamos. Me gustó mucho. Vámonos ahora a la categoría bikini, donde había 49 tías. 49, lo que estáis oyendo. Y eso que quitaron la clasificación por puntos se hicieron más difícil clasificar, si no, ¿cuántas habría? En primer lugar Ivana Skandar desde España. Esta categoría sabéis que es la de menos masa muscular femenina. Las más ligeras. Tenemos desde México a Reina Pérez. Como podéis ver, la mayoría de culturistas que voy a estar mencionando en este vídeo son españolas o mexicanas. Hay bastantes. Y también su compatriota Eli Fernández. Y ahora pasamos a la categoría women's physique, ya culturista más grande, más musculada. Tenemos a la española Elena Avilés. Y madre mía, yo aspiro a tener este físico algún día, vosotros no. Mirad qué nivel de masa muscular y condición, yo con esto me conformo. Pasando a la categoría de figuras, donde más culturistas tenemos Natalia Soltero de México. En esta categoría de culturismo femenino también tenemos a Jessica Reyes de Puerto Rico. Tremendos dorsales los de esta chica. Tenemos también a Keren Pacheco de México. Algunas de las que nombro no he encontrado en su Instagram, pero he podido sacar alguna foto algo más antigua. Como Erika Morales de Guatemala. La única culturista que ha ido a la Olimpia de este país. También tenemos la única de Jamaica, Kristen McGregor, que por desgracia tampoco he encontrado una imagen suya de la Olimpia. Ahora pasemos a men's physique, el físico de los hombres. Tenemos a Sidipouye, un men's muy alto, de bastante envergadura, extremidades muy largas y buena simetría. Tenemos también a Mauro Fialo, un caballero que ha hecho muchísimas mejoras durante este año. Ambos han quedado 16. Y tenemos desde Venezuela a Víctor Ramírez. Yo no lo conocía, bastante buen físico, muy de los men's de antes. Y tenemos finalmente a Ismael Domínguez Martínez desde México. Que sorprendentemente también ha quedado 16 con este físico que me lleva. De la categoría fitness no tenemos nada y de Miss Olimpia no tenemos nada. Los países que más culturistas han tenido han sido España con 8 y México con 7. De Argentina no hay ninguno. ¿Argentinos sois de las comunidades que más me seguís? Os quiero a todos metiéndoos a culturismo ahora mismo. ¿Cómo que no hay argentinos en el Olimpia? Esto no puede ser. Powerlifters buenos tenéis muchísimos. Me alegra ver cómo nuestra comunidad cada vez se abre más paso en este mundillo del culturismo, cada vez somos más. Seguramente a muchos de estos competidores no los conocíais. Ahora sí, les hemos dado visibilidad. Espero que mucha gente vea esto. Enhorabuena a todos los participantes. Espero que os haya gustado el vídeo. Se despide Ares. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!